Señor, vamos a agarrar rápidamente ese número, que se comienza a abrir la rueda sabroso y nada más y nada menos lo vamos a hacer Para que bailen los chamacos en ese programa, el número se llama y se titula papá Aquí recordamos a la orquesta amistad, vamos a meter en huelga la consola ¡Súbe de barranco! ¡Súbe de barranco! ¿Cómo dices? ¡Dios! La barrancomanía La pura paz nunca vendrá ¿Cómo dices? Vendrá cuando uno se muera Yodadá Marrique, su chavo Tadeo En su chavo, lo mejor que va a tener Camubi, familia Marrique Amistad Toda la perra vida es contigo Beto La barrancomanía ¡Súbele papá! La pura paz ¡Sí! Llegó Pablo Zorrillo Sayán del Márgaro La banda de Santa Julia Y ahora mira Esto es Proyecto Solidero.com ¡Señoras y señores! Ahora que se prende el fuego Marranco Ahora que se prende el fuego Chabaco Aquí nos preparamos Aquí bailamos Y que bufe Santa Cecilia Papá Ahora La barrancomanía Dice, 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 dice ¿Está agotando? Familia Ferreira La banda de las doctores Vamos a echarle el doctor ¡Sí! Mario Corio Erika La banda del arbolillo Ángel Epez Señorita Betty Ahora Pedrito Sí, señor ¿Cómo dice? Llegó el guest Bulala Se pasa mi compadre Rudy Mix Ángel Epez La banda de Tenayo ¡Buenos amor! La barrancomanía ¿Está agotando? Llegó Esegui Llegó mi canal La banda de San Andrés Atengo Puro sabor La barrancomanía La banda de San Andrés Atengo Titino ¡Buenos amor! La barrancomanía Americanos y huevones ¡Buenos amor! ¡Buenos amor! ¡Buenos amor! ¡Buenos amor! ¡Buenos amor! ¡Buenos amor! Llegó el bebé Bastille La banda de México Increíble Aquí Zapan de Zaragoza ¡Buenos amor! Llegó mi amigo Valentina La china La Ajica La Ajica Ahora Llegóws ¡Vamos, Puerto Rico, allí siempre! ¡Destructores de estrellas! ¡Avincenzo, puro sabor! ¡Vamos, dice! ¡El Ojo de Cafú, el Camarón de Monstrón, la banda de San Lucas, Paragas en especial para ellos! ¡La, la, 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 la Barrancomanilla! ¡Sí! ¡Llego mi Nancy! ¡Nancy! ¡Llegaron mis chicas, hay nascas! ¡Buenos amor! ¡Ahora mira! ¡Llegaron mis chicas, Iscales! ¡Llego mi compadre Charly! ¡Ahí en la unidad, está la onda! ¡Ese Pepe y toda la banda! ¡Ese Pepe y toda la banda! ¡Ese Pepe y toda la banda! ¡Llegaron mis chicas, Iscales! ¡Pर que yo te amo! ¡Llegaron mis chicas, si! La mano del arbolillo, Itagüera, delincuencia organizada, Borrego, Ole con Arroz, Somos Hoy, Mañana y Siempre. La mano de la raza, la mano de Santa Julia, como dicen, llegaron mis rudos de la pasada. Organización Marrón, para Cortes de Vea. Lleva el famoso Jonathan Marríquez, su chavo Taneo, S.K. Bumi, familia Marríquez. Somos hoy de la perra vida. La Barrancomanía. Ándale, ahora Lore Contreras. La banda de San Pablo Z está presente. Hasta la capitán del Tamar, San Marrón, San Marrón, San Marrón, San Marrón, San Marrón. Ahora, Juguito Vos y Reyes del Scanner. Hoy, Mañana y Siempre, sin Madres. Somos hoy de la perra vida. La Barrancomanía. Ahora, Víctor, la banda de los Chérez, San José de la Escalera. Sí, señor. Eber. Colombia. Carlitos. ¿Cómo dicen? Fernando Latino. Fernando Latino. Mi amigo Ophelia. Diego dice, saludos a Tristán. Toda la familia Rodríguez. Sí, señor. Señoras y señores, queremos continuar en este programa. Buenas noches. Bienvenidos.